¡Hola a todos! En esta noche de las estrellas conoceremos qué son los meteoritos, si quieres saber más sobre ellos, acompáñame. ¿Alguna vez has salido en la noche y has visto el cielo? Saben muchas estrellas, ¿verdad? Bueno, pues no solamente hay estrellas en el espacio, sino también hay grandes rocas. Esas rocas muy grandes se llaman asteroides, las podemos encontrar en todo el sistema solar y pueden ser muy pesadas, como esta que tengo aquí. Están muy pesadas. Estos asteroides son atraídos por los planetas gracias a algo llamado fuerza de gravedad. Una vez que entran estas rocas a la atmósfera se les va a llamar diferente. Los vamos a conocer como meteoros. Pero eso no se queda ahí. ¿Qué pasa con nuestro meteoro? Una vez que entre a la atmósfera se empieza a calentar, pero esto se debe a algo llamado fricción. Vamos a conocer qué es la fricción con un pequeño ejercicio. Primero, levanten una mano y esa va a ser nuestra atmósfera. Segundo, levanten la otra mano y esa va a ser nuestro meteoro. Junten ahora las manos, por favor, y empiecen a tallarlas poco a poco. ¿Sí? Ahora háganlo más rápido, y luego más rápido, y luego más rápido. ¿Qué sienten en las manos? ¡Calor! ¡Exactamente! La fricción genera calor y la fricción es el movimiento entre dos objetos. Ahora, ¿qué pasa con nuestro meteoro? Pues nuestro meteoro se empieza a calentar por esta fricción y se empieza a llenar de fuego y a veces tienen sonidos muy extraños. Y entonces ya no se va a llamar meteoro, sino que lo vamos a conocer como bólido. Ya conocimos qué es un meteoro y qué es un bólido, pero ¿qué pasaría si el bólido choca con la tierra? ¿Cambiaría de nombre? Efectivamente, si chocaría con la tierra, se llamaría diferente. Ahora su nombre sería meteorito. Entonces, un meteorito es una roca que viene del espacio y choca con la tierra. Ya que sabemos que es un meteorito, ahora les mostraré los tres tipos de meteoritos que existen. Primero, tenemos a los pétreos, que están hechos de silicatos, así como las rocas de la tierra. Cuando estas rocas entran a la atmósfera, pueden perder hasta el 95% de su masa. Luego, tenemos a los metálicos, que están formados principalmente de hierro y níquel. Cuando estos entran a la atmósfera, pierden solo el 5% de su masa. Por último, tenemos a los mixtos, que tienen una base de hierro y níquel mezclados con silicatos. Esto hace que sean muy coloridos y hermosos. ¿Y tú? ¿Has visto un bólido o un meteorito? Espero que hayas aprendido algo nuevo en esta noche de las estrellas. Yo soy Pepe y nosotros nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.